muy buenas en el vídeo tutorial de hoy vamos a trabajar las transiciones con open shop para ello vamos a necesitar lo siguiente seis fotografías que ya las tengo descargadas en una carpeta que he hecho para nuestro vídeo dentro de open shop dentro de rafael 1920 y dentro de documento y se llama realejo 03 sólo he puesto seis fotografías pero podría haber puesto todas las que quisiera 5 20 10.000 10000 todas las que quieran pero cuánto más fotografías pongo luego va a pesar más el vídeo que hagamos y vamos a trabajar con él con mayor dificultad pero que sepáis que podemos poner tantas fotografías y tantos vídeos como queramos yo voy a trabajar con fotografías también podríamos trabajar con fotografías y vídeos pero en este caso sólo fotografías antes de empezar nuestro trabajo voy a enseñaros la distribución que yo utilizo en la línea del tiempo veis aquí tenemos la línea del tiempo que la agranda un poquito donde utilizo cinco pistas de la 1 a la 5 en la pista de arriba en este caso en la pista 5 la utilizo para poner los títulos aquí tendríamos el título inicial y aquí el título final que también los podría poner arriba da igual el resto de títulos los pongo en la línea o mejor dicho en la pista número 5 la que está arriba del todo por eso aquí puesto para títulos fotos reducida si queremos hacer una reducción de fotos o algún que se ponga encima de alguna de nuestras fotos como por ejemplo está esta de aquí no se ve muy bien pero aquí hay una foto reducida que está puesta en este sitio esto de la foto reducida lo diré en vídeo más avanzado por tanto en esta pista la voy a dejar para títulos y fotos reducidas estas dos pistas que hay aquí las voy a utilizar para fotos o vídeos fotos y vídeos el vídeo se trata exactamente igual que una foto por tanto la voy a utilizar en estas dos pistas recuerdo que la foto la podemos ampliar el tiempo que va a estar en nuestro vídeo pinchando en un extremo y arrastrando y el vídeo cuando yo pincho en un extremo y arrastro lo que estoy haciendo es poniendo más vídeo si yo tengo el corte por ahí tengo que tener cuidado de no agrandar el corte y que me salgan cosas que yo no quería cuando corte el vídeo resumiendo pista 4 y pista 3 para fotos y vídeos en la pista 4 voy a poner además las transiciones siempre que tenga yo una foto o un vídeo al principio la transición va a estar normal y al final de la foto o el vídeo por ejemplo aquí la transición va a estar invertida como pone aquí se invierte con el botón derecho y dándole a invertir transición pasamos a la pista 1 y 2 en la pista 1 y 2 la voy a dedicar para los audios siempre al principio le voy a poner que el sonido suba paulatinamente y al final baje el sonido progresivamente por tanto voy a poner los audios unos superpuestos encima de otros fijaros como aquí se superpone el audio de la pista número 2 con el audio de la pista número 1 para que mientras que éste vaya atenuándose poquito a poco éste vaya subiendo poquito a poco el volumen hasta llegar aquí a este punto que ya tendrá su volumen normal también es conveniente al principio que vaya apareciendo el volumen poquito a poco y al final que vaya reduciendo poquito en este caso he puesto dos audios pero podría poner tantos audios como quisiera igual que aquí tengo la fotografía voy alternando fotografía arriba fotografía abajo fotografía arriba fotografía arriba abajo fotografía o vídeo y siempre hago que se ponga una fotografía un vídeo superpuesto con el de abajo pues más o menos un tercio un poquito menos de la fotografía si quiero dejarla mucho tiempo o el vídeo si es muy largo pues lo dejaría menos pero fijaros más o menos el tamaño que ocupa la transición con este esquema que es el que vamos a usar en este vídeo tutorial creo que nos resultará bastante más sencillo realizar vídeos con el open shop dicha de introducción vamos a empezar a trabajar el open shop para realizar nuestro vídeo pinchamos que no pensó para que se abra como ya sabéis tarda un poco ya lo tengo aquí aquí en el panel principal tengo las transiciones vamos a poner archivos del proyecto para ver los archivos que vamos a utilizar en nuestro proyecto pulsamos en importar archivos vamos a nuestra carpeta documentos rafael 19 20 open shop realejo 03 y aquí tengo las seis fotografías ahora me doy cuenta de que me faltan los audios no pasa nada vamos a trabajar primero con la fotografía luego buscamos los audios los pondremos aquí en esta carpeta y los importaremos aquí al panel principal vamos a coger las fotografías pincho aquí y arrastro y abrir me pregunta quiere importar basílica de nuestra señora de la angustia 01 como una secuencia de imágenes le digo que no y me salen todas las imágenes pues vamos a empezar poniendo el título el título de nuestro vídeo que lo vamos a poner en la pista número aquí viene desde la cero hasta la 4 hasta la 4 bueno pues usamos desde hacer a las 4 donde la primera pista por arriba será la 4 en vez de la 5 como hemos visto en la fotografía donde he explicado el esquema más o menos de trabajo en la línea del tiempo vamos a poner el título de nuestro proyecto por tanto pincho en título título vamos a elegir un tema o una plantilla interesante esta de la apuesta del sol ya la hemos elegido esta que hay aquí no me interesa porque son para títulos y no me gusta sigo para arriba los óvalos también lo he usado esto sería también para títulos para título me refiero a cuando quiero ponerle el nombre a una fotografía de lo que es porque sería casi todo transparente excepto este trocito que se ve el texto que sería opaco las llamas también la he usado esto sería para crédito que sería para el final las nubes también las burbujas también la he usado pues venga pues vamos a empezar a utilizar pues esta barra aquí tengo la barra 1 y la barra 2 en este caso voy a usar la barra 2 pincho la barra 2 le pongo el nombre del fichero le voy a poner portada 1 luego le voy a poner el título aquí en la línea 1 que sería basílica de voy a he puesto dos veces la de de nuestra aquí debajo la línea 2 señora de las angustias está bien basílica no aquí me equivocado ahora sí basílica de nuestra señora de las angustias perfecto pues vamos a guardar lo guardo y me lo guarda aquí sería un título pero en realidad lo que es es como si fuera una fotografía donde sería opaco esta parte solamente donde está el nombre y transparente lo que está de negro lo que hay de negro lo veríamos como si tuviéramos algo debajo se vería vamos a ponerla en primer lugar vamos a utilizar la pista 4 para los textos entonces ¿cuánto queremos que dure la basílica de nuestra señora de la angustia? pues vamos a ponerle 10 segundos o 12 vamos a hacer zoom en la línea del tiempo usando el deslizador que tenemos aquí arriba de forma que aparezca los 10-12 segundos ahí tenemos ¿veis? aquí serían los 9 11 10 11 y aquí el 12 pues hasta el 12 he pasado un poquito no pasaría nada pero lo he cambiado siguiente trabajo que vamos a hacer pues vamos a empezar a ir descargando fotos voy a coger por ejemplo la vista de la iglesia interior por dentro general lo voy a poner aquí ahí en la pista 3 voy a dejar siempre como he dicho un espacio en el cual se superponga la fotografía o en este caso el texto de arriba con la de abajo ahí está bien vamos a por la siguiente recuerdo que si yo quisiera hacer aquí una transición sencilla pondría aquí y automáticamente el programa generalía de transición ¿lo veis? pero no quiero eso voy a poner aquí debajo voy a quitar la transición pincho en ella y le doy a la tecla suprimir o también voy a haber cogido y darle al botón derecho voy a repetirlo aquí botón derecho y quitar transición ahí la dejo bueno vamos a por otra fotografía recuerdo que la fotografía la vamos a utilizar en la pista 3 y la pista 2 pues venga ya tengo esta ya tengo esta vamos ahora acercarnos al altar mayor y antes del altar mayor tengo la cúpula aquí voy a poner la cúpula le dejo también un espacio de superposición entre la fotografía de arriba y abajo voy a por la siguiente vamos al altar mayor que vamos a ir a este altar mayor que este ya lo hemos puesto perdón a este aquí superpongo vale voy a por otra la pongo debajo veis como voy intercalando arriba y abajo arriba y abajo y superponiendo vamos a hacer zoom en la línea del tiempo para que me quepan más fotos no obstante yo podría haberme desplazado también por la línea esta pero para que las vea todas ahí estoy tengo ya 4 creo que esta todavía no la he metido la voy a poner aquí 5 y me falta el órgano se ve al final el órgano ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vamos a continuar poniendo final lo pondría aquí arriba voy a ponerlo aquí también en la pista 3 pero vamos a poner en la pista 4 para tener aquí arriba en la pista 4 los textos vamos a generarlo título título y aquí tengo las plantillas en este caso voy a elegir un texto que tenga posibilidad de poner varias líneas aquí tengo un texto que se llama estándar 4 que tiene 4 líneas pincho en él y vamos a poner primero el nombre del archivo o del fichero sería fin ah bueno igual poner mayúscula que minúscula porque es el nombre del fichero por lo tanto no me importa vamos a ponerlo con minúscula ahora línea 1 vamos a poner vídeo realizado por aquí si tengo que escribir bien sin falta de ortografía porque es lo que nos va a salir en nuestro vídeo segunda línea pues mi nombre fue el punto Morales tercera línea con fotografías aquí aquí me ha ido una S voy a quitar la mayúscula de la CON con fotografías D voy a poner aquí también el D y aquí voy a poner y aquí voy a poner dónde son las fotografías son los trabajos que estamos haciendo en el plan de patrimonio sobre el realejo el grupo se llama o todas estas fotografías las estamos firmando con itinerarios por granada voy a poner itinerarios por granada ahí lo tengo y reflejado en la parte de arriba no voy a cambiar de fuente ni de color le doy a guardar y ya se me ha generado aquí el fichero o el archivo llamado fin este archivo fin dónde lo voy a usar al final ahí lo vemos bueno pues vamos a ver cómo queda nuestro vídeo le doy al play tenemos aquí nuestra basílica de nuestra señora de la angustia que es el título ahora empieza la siguiente fotografía se ve porque como dais cuenta voy a poner voy a pararlo aquí a ver si lo paro ahí voy a pararlo como dais cuenta esto solamente está encima pero todo lo que estaba en negro es opaco por tanto se ve ahí debajo nuestra nuestra basílica porque empieza a verse aquí ahora ya cuando hagamos la transición veremos qué hacemos seguimos hacia adelante y ahora vemos aquí la transición entre dos fotografías repito pueden ser dos fotografías dos vídeos fotografía y vídeo vídeo y fotografía hasta que no llegue aquí no se va a ver la otra y se ve como habéis visto de forma brusca ¿por qué? porque aquí está tapando la fotografía de abajo inmediatamente que si se acaba esta fotografía aparece la de arriba solución como ya hemos dicho antes transiciones vamos a empezar del principio al principio vamos a ponerle una transición fijaros aquí me ha dejado un espacio en blanco que sería el negro en la pantalla pues vamos a ampliarlo no me amplía por aquí pues lo desplazo para adelante y lo amplio por este lado y ya está vamos a poner una transición por tanto me voy a transiciones voy a coger esta transición que es la que va a aparecer poco a poco la pongo aquí ahora le pongo la cantidad de tiempo que dure esa transición vamos a ponerle hasta la mitad de la fotografía ahí y luego voy a poner otra transición de forma que desaparezca este título de forma paulativa vamos a coger la misma transición lo ponemos ahí y hacemos que desaparezca al final vamos a ver cómo queda le doy el play va apareciendo poco a poco queda perfecto nos da tiempo a leerla eso es importante y ahora va a desaparecer bruscamente ¿por qué desaparece bruscamente? porque no le hemos invertido la transición en los tutoriales anteriores he dicho que siempre que la transición esté al final de un vídeo de una fotografía o de un texto que hace funcionar de fotografía en este caso siempre tengo que invertir pincho en la flechita esta que hay aquí o en el botón derecho da igual ahí y le doy a invertir transición y ahora veréis como ya si sale perfectamente la transición tal y como nosotros queríamos va a desaparecer poco a poco el problema es que la fotografía de aquí abajo aparece de repente vamos a ponerle una transición para que no aparezca de repente vamos a utilizar la misma y luego ya hacemos pruebas en las otras fotos ahí ya debe estar completa porque ya se ha terminado ok vamos a ver cómo queda va a desaparecer y aparece la de abajo perfecto ha quedado estupendo si os dais cuenta estoy siempre trabajando con fotografías texto vídeos y no hablo nada todavía de sonido el sonido siempre lo vamos a dejar para el final lo último que vamos a poner va a ser siempre el sonido vamos a por la siguiente transición ahí tenemos que la tenemos de forma brusca vamos ahora a ir buscando transiciones diferentes vamos a poner por ejemplo esta que hay aquí pongo ella ahí la adapto al final de la foto le quito un poquito de tiempo y antes de verla porque está al final de la fotografía le voy a invertir la transición pincho aquí e invertir transición vamos a ver cómo queda esta transición y a ver si es bonita la transición que hemos elegido pulso en play guau preciosa me gusta vale aquí ya no necesito poner transición por qué porque aquí no hay nada opaco se va desapareciendo poco a poco pero no es como en este caso que teníamos parte de arriba y parte de abajo opaco y salía esta bruscamente conforme va desapareciendo esta poco a poco en su totalidad aquí aparece además no tenemos problemas por los lados porque el tamaño de las dos fotografías es exactamente igual no tenemos problemas por los bordes ni por arriba ni por abajo por arriba no tendríamos problema porque el vídeo o mejor dicho la foto ocupa hasta arriba hasta todo lo alto del vídeo no hay problema vamos a ver la siguiente fotografía venga por esto ya lo vamos a hacer más mecánicamente vamos a elegir distintas transiciones vamos a ir al final a ver cómo quedan algunas de al final mira esta me gusta del ojo de pez la voy a poner aquí como está al principio no tengo que invertirla si le voy a cambiar el tamaño ahí esta que está ahí al final vamos a poner otra distinta para ahí para que veamos distintos tipos de transiciones y ya nos vamos quedando con lo que nos gusten otra cosa si os digo yo aquí voy a poner muchos tipos de transiciones pero no es recomendable en un vídeo es conveniente que no abusemos de diferentes tipos de transiciones que pongamos un tipo dos tres y si tenemos distintos bloques en ese vídeo pues un bloque le ponemos una transición y en otro bloque ponemos otra pero no muchas transiciones aquí voy a poner muchas pero simplemente para ir viendo a ver cuál es la que nos gusta aquí le hemos puesto onda 1 vamos a ver cómo queda repito aquí abajo como tenemos aquí arriba la transición no hemos puesto aquí no recuerdo si lo he invertido o no pues ahora lo vemos pincho en el play bien vamos a ver si lo he invertido o no no lo he invertido porque viene esa zona en negro pues vamos a invertirla la invierto ahí y me pongo delante para ver cómo ha quedado play bien pues ya está perfecto vamos a seguir ya de forma automática el resto vamos a elegir otra venga pues esta misma aquí al principio la pongo que empieza al principio de la foto se me ha quedado un pelín ahí y aquí hasta ahí más o menos vamos a por otra vamos a hacer aquí alguna por ejemplo torbellino bien pincho aquí y ahora sí la invierto vale ahora aquí vendría esta pero esto es opaco cuidado vamos a ver cómo queda y lo vamos haciendo vamos a poner primero aquí una transición y luego vamos a ver qué hacemos con esta de aquí abajo porque al ser esto opaco pues nos va a quedar hasta aquí y cuando llegue aquí va a desaparecer bruscamente pero lo vamos a ver esta estrella fijaros qué cantidad de transiciones está al principio no tengo que invertirla vale vamos a ver cómo quedan las dos que he puesto bien y la siguiente también bien vamos a ver lo que he dicho antes fijaros cómo aquí va apareciendo va apareciendo no me ha gustado vamos a repetirlo porque no lo he visto muy bien aquí va apareciendo poco a poco pero como tenemos la foto efectivamente fijaros va apareciendo poco a poco y aquí justamente aquí tengo fotos y aquí ya no tengo fotos ¿ves? queda feo por tanto aquí tengo que ponerle una transición aquí para que no quede tan feo una transición que está al final de la foto por tanto tendré que invertirla vamos a elegir otro tipo de transición venga la que más rabia nos dé que será por ejemplo vamos a dar una vuelta por las transiciones hay muchísimas cuesta elegir pero bueno venga pues cualquiera esta misma reloj de arena y esta que es más compleja ala ahí la vamos a poner muy bien la adapto a la fotografía la tengo que invertir porque si os dais cuenta está al final de la fotografía pincho aquí y la invierto vamos a ver cómo queda bueno no queda mal no me gusta del todo pero bueno ahí está ya me quedaría solamente terminar nuestro vídeo de forma que desaparezca poco a poco ahí si os dais cuenta en este caso no desaparece pero me gusta que desaparezca poco a poco pues bueno pues vamos a ponerle aquí otra transición vamos a buscar otra de las que tenemos venga burbujas o estátucas vamos a desplazarnos un poquito para poder coger el final de la transición aquí y de camino recordamos que aquí tenemos una barra de desplazamiento me vengo aquí y aquí lo veo vamos a ver cómo queda tengo que invertirla eso sí porque está al final del texto fotografía o vídeo pulso en el play muy bien muy bien vamos a ver si da tiempo a ver todo lo que hay ahí da tiempo para leerlo perfectamente por tanto lo dejo ahora que tendríamos que hacer pues antes de seguir aunque yo casi ya estoy terminando de vez en cuando recuerdo guardar proyecto pincho aquí me voy a la carpeta donde quiero guardar el proyecto en este caso sería documentos Rafael 19 20 open shop realejo 3 y le pongo nuestra señora de la angustia o virgen de la angustia aquí tengo ya virgen de la angustia el formato va a ser OSP que es el formato de open shop y le doy a guardar podría haber guardado antes del proyecto por si tengo algún problema con el ordenador o algo así vamos a verlo entero antes de poner la música siempre tenemos que tener claro que ya nuestro vídeo está terminado a excepción de la música bueno vamos al principio con estas dos flechitas ir al principio y vamos a desplazarnos también a nosotros al principio por aquí no sería necesario pero lo vamos a hacer para ir viendo cómo va moviéndose la línea de reproducción que nos enseña cómo va reproduciéndose en el vídeo en el sitio en el que estamos en la actualidad ahora mismo estamos aquí al principio por eso aquí nuestro vídeo está negro vamos a darle a reproducir y vamos a ver cómo nuestra línea de reproducción va avanzando y vamos viendo cómo va quedando nuestro vídeo pinchamos reproducir empieza de cero negro bien título vamos a ver cómo desaparece el título y aparece la foto de abajo vale perfecto vamos a ver la siguiente transición aquí veo por dónde va y aquí veo cómo va saliendo siguiente transición estamos dejando bastante tiempo a la fotografía porque es un vídeo corto si fuera un vídeo más largo con muchas más fotografías aproximadamente seis segundos chispa más chispa menos repito también depende de la importancia de la fotografía que tenga y los contenidos que tenga la fotografía si es un grupo donde hay mucha gente pues se deja más tiempo esa fotografía vale que ya vamos terminando bien pues muy bien y ahora al final se hace un poquito más soso porque no hay música pero queda perfecto vamos a por la música fijaros aquí pone itinerarios por granada no ha desaparecido vamos a ver qué ha pasado aquí si que desaparece ah por qué aparece porque probablemente me he quedado un poquito corto a la hora de poner la duración de la transición para arreglar este pequeño problema lo que vamos a hacer es coger la transición y la vamos a llevar más adelante de cuando termine el texto termina aquí veis pues vamos a darle al play ahora ves cómo queda bien vamos a empezar desde el principio pues muy bien vale perfecto qué pasaba que nos habíamos quedado con la transición más adelante que donde terminaba el vídeo entonces terminaba la transición no había terminado el vídeo y entonces salían los textos como ya hemos revisado el vídeo está todo perfecto vamos al audio le voy a poner al principio del vídeo desplazándome aquí y ahora podría darle a estas dos flechitas o directamente pincho aquí dos veces y se me va la línea de reproducción al principio vamos a por nuestro audio pincho en importar archivo me voy a la carpeta estoy en el realejo 3 perfecto voy a ampliarla para explicaros un poquito lo que hay aquí yo ya he cogido el danubia azul que lo tenía en la carpeta del realejo 1 que fue el primero que utilizamos y también en la carpeta del realejo 2 teníamos el preludio de back y también lo he puesto aquí aquí en la carpeta realejo 3 ahí tengo pero también me aparece esto que sería el proyecto este archivo que sería el proyecto y estas otras dos carpetas que serían las que ha generado el proyecto no se pueden modificar esto deberíamos de dejarlo siempre ahí porque si modificamos algo en estas carpetas ya no nos funciona bien el proyecto a lo que íbamos íbamos a obtener tanto el danubia azul el audio y el preludio de back pincho en el primero pincho en el segundo con la mayúscula con el control y le doy a abrir vamos a ver si lo tengo porque aquí tengo las transiciones me voy a archivos de proyecto y aquí los tengo muy bien vámonos a las pistas de abajo repito que el audio lo vamos a usar en la pista 1 y 2 por cual empezamos vamos a empezar por el danubia azul pincho y me llevo aquí el danubia azul ahí está vamos a trabajar de forma que se vean las ondas visualizar mostrar forma de onda vamos a ver vamos a ver la onda del danubia azul tarda un poquito y ahí las tengo mira por donde aquí el danubia azul tiene muy poca voz sin embargo aquí tiene más pues vamos a empezar por aquí que parece que es donde tiene más vale como empezaría por aquí pues me pondría aquí y lo cortaría ¿cómo? pues podría cortarlo con las tijeras o con el botón derecho vamos a usar las tijeras pincho aquí en las tijeras y le doy aquí justamente ahí esto no me sirve pues ya quito las tijeras le doy aquí para seleccionarlo a este trozo que me ha quedado a la izquierda y le doy a suprimir o botón derecho quitar clic me traigo el danubia azul hasta aquí vamos a ver ahora sí vale y veo las ondas de nuevo que me ayuda mucho a determinar donde hay música más marchosa mostrar ondas esperamos un poco que se vea no se ve repetimos el proceso visualizar mostrar forma de onda esperamos a que se vea no se ve ¿qué podemos solucionar? me parece bien que me salgan estos problemillas porque así yo vosotros también si os sale alguna vez pues ya sabéis cómo hacerlo voy a hacer lo siguiente voy a grabar el proyecto pincho aquí en grabar el proyecto ya está grabado le doy a la X si no estuviera grabado me diría que se quería grabarlo antes de cerrar y ahora lo abro de nuevo pincho de nuevo en el open shop como ya sabéis tarda un poquito en abrirse ahí lo tengo pincho en archivos y pincho en abrir recientes proyectos recientes podría también pinchar en abrir proyecto y buscarlo en la carpeta que está pero es más rápido en proyectos recientes porque acabo de usarlo que sería el primero que tengo aquí pincho aquí y me sale todo lo que tenía vamos a ver si ahora sí funciona lo de las ondas estamos a la misma no me funciona pues lo hago a ojo o voy a echar para atrás voy a echar para atrás en el proyecto voy a seguir echando para atrás voy a echar para atrás voy a echar para atrás antes del corte ahí lo tengo todo vamos a ver si ahora con todo si me sale lo de la onda visualizar mostrar forma de onda último recurso quitar el el archivo dentro de la línea de tiempo y dejar bajármelo de nuevo ya si me funciona vamos a trabajar con las tijeras vamos a trabajar con el botón derecho me voy a poner aquí ahí le doy al botón derecho y le digo cortar y quedarme con el lado derecho es más rápido se me van también las ondas lo tengo bastante mal le doy a ver si puedo sacar mi ondas bueno pues no voy a poder trabajar con ondas voy a empezar aquí y cuando vea que disminuye el volumen lo voy a cortar lo puedo desplazar pinchando aquí y tráemelo para acá o pinchando simplemente aquí damos al play vale este es un pequeño problema que tiene en los besos que no se oye muy bien el sonido porque se entrecorta vale entonces bueno pues vamos a hacerlo a ojo mira ahí llega el ahí tenemos el danubia azul cuando termine esto que se oye que es muy conocido lo vamos a parar pero como se tarde mucho se va a quedar casi todo completo bueno pues vamos a empezar aquí donde se oye el danubia azul lo conocido esto ya es cuestión de ir con paciencia y buscar el trozo que mando vamos a coger el principio esto si tuviéramos la onda nos ayudaría aquí sería tener que buscar el que sitio está o poner un marcador pincho aquí y ahora cuando llegue el sitio el momento en donde yo quiera bueno pues tenemos un problema con con la música vamos a ver cómo lo solucionamos me voy a poner aquí voy a escuchar la música y cuando empiece a oírse más o menos relativamente bien en la nubia azul le voy a dar a esta herramienta que tengo aquí que es un marcador y entonces me va a determinar que ahí empieza lo más conocido del danubia azul y ahí voy a hacer el corte voy a darle al play me pongo aquí preparando y cuando yo empiece a oír el danubia azul estoy hablando bajito ahora le he dado aquí ahí me han salido dos he precipitado entonces fijaros como me han salido dos marcadores pero en el primero ya venía el danubia azul como puedo eliminar este marcador pues pincho aquí me pongo encima y quito el marcador perfecto vale aquí es donde más o menos empieza el danubia azul vale un poquito antes pues pongo aquí un poquito antes de donde está el marcador lo voy a cortar lo voy a cortar botón derecho cortar y mantener el lado derecho y ahora me pongo con el danubia azul al principio vámonos al principio a ver si queda bien uy se me ha subido para arriba no hay ningún problema control z vale voy con él lo hago de nuevo vale me voy al principio vamos a quitar ya el marcador porque no me sirve y no me estorbe ahí le doy el play bueno no pasa nada con ese principio ahora lo arreglamos vamos a ver donde quiero que termine esta canción repito si tuviera la onda sería más fácil voy a poner el marcador cuando quiero que termine ahí he puesto el marcador donde ha terminado ahí el poquito la música para hacer ahí el corte paro y me voy a donde tengo el marcador y hago ahí el corte botón derecho cortar y mantener el lado en este caso izquierdo vale ya tengo aquí la música desde donde yo he querido que empiece donde he querido que termine podríamos haber puesto toda la música y terminar al final del vídeo y ya está y no hubiéramos evitado problemas pero yo quiero enseñaros un poquito cómo se puede poner dos músicas a la vez primero una canción y después otra y cómo hacemos la transición de esa canción igual que hacemos la transición con la fotografía es muy parecido a como se hacía en el Audacity vamos a ver aquí tengo el primer trozo que voy a usar del Danubia Azul cómo debe de empezar siempre pues debe de empezar poquito a poco por tanto vamos a atenuar el principio y vamos a atenuar también el final ¿para qué? para que luego aquí yo ponga otro trozo de canción que va a ser de Bach el preludio de Bach y haremos lo mismo aquí lo superpondremos lo vamos a superponer uno debajo de otro o uno encima de otro le vamos a poner que empiece de forma atenuada y luego que termine de forma atenuada vamos a ver cómo sale en el archivo de música que me ha quedado le doy al botón derecho le doy a volumen y le digo que quiero que el principio el inicio del click salga atenuada la entrada de forma lenta vale fijaros como aquí me ha salido ya la rayita verde que tenemos ahí y ahora vamos a hacer lo mismo con el final botón derecho volumen final del vídeo o final del click aquí fin de click y que atenue ahí atenuar salida lenta perfecto y aquí me va a salir la rayita verde vamos a traernos aquí ahora la siguiente canción que es el preludio de Bach pincho aquí me lo traigo aquí vale voy a poner a ver aquí bueno vamos a ponerlo aquí vamos a ver si aquí si funciona lo de la onda botón derecho visualizar mostrar forma de onda vale bien vamos a ver si ahora quiere aquí con derecho visualizar mostrar forma de onda tarda mala señal nada no quiere la forma de onda aquí bueno aquí empieza bien con ritmo vamos a desplazar un poquito para ver cómo queda si más o menos tiene todo el mismo ritmo vale bueno pues vamos a escucharla pinchamos en el play me gusta al principio por tanto me voy a dejar ahí sin corte vale me gusta paro vamos a superponerlo vamos a pinchar aquí a ver si me ahora sí lo pongo aquí que se superponga y dónde lo voy a cortar pues justamente aquí donde termina el vídeo que sería aquí me pongo aquí que es donde termine el vídeo vamos a arrastrar un poquito más ahí en negro y le doy al botón derecho cortar y mantener el lado izquierdo vale se me ha ido la onda a ver si ahora aparece botón derecho visualizar visualizar mostrar forma de onda bien este sí responde bien no sé si es problema del archivo o del programa bueno qué vamos a hacer aquí pues lo mismo que hicimos aquí con con la nube azul vamos a atenuar la entrada y vamos a atenuar la salida si os dais cuenta va a empezar a atenuarse en el mismo sitio que la de arriba en el trozo de audio que me queda le doy al botón derecho volumen inicio de clic atenuar entrada lenta veis me ha salido aquí la línea azul perdón la línea verde y aquí la otra línea verde tenemos aquí las dos líneas entonces aquí esto va a empezar progresivamente y este va a terminar poquito a poco vámonos al final botón derecho encima del el trozo de audio que tengo volumen fin de clic fin de clic aquí lo tengo y no me vaya a ir de ahí atenuar salida lenta perfecto aquí me va a salir la flecha verde ahí la tengo pues muy bien esto serían las transiciones estas atenuaciones serían de una forma parecida o algo parecida a las transiciones en fotografía e imagen y vídeo pues vamos a ver cómo nos ha quedado aquí los sonidos no se oyen muy bien porque ya he visto que se ralentiza a la hora de oír el sonido y en función también de vuestro ordenador se ralentiriza más o menos por tanto el oído pues hay que imaginárselo un poco por tanto también por eso dejamos al final el sonido y si lo tenemos ya casi preparado podríamos prepararlo con el audacito y plasmarlo mejor pero bueno veis que se pueden hacer cositas también con este programa vamos a ver cómo queda el inicio vamos a ver cómo queda la transición y vamos a ver cómo queda el final me voy al principio escucho vamos a ver cómo se oye ahí hay un trocito que no me gusta supongo que no se le oirá vamos a repetirlo a ver bueno solución por si acaso se oyera no sé si vosotros lo oí en el vídeo tutorial pero por si acaso lo que voy a hacer es cortarlo pincho en el botón derecho a ver botón derecho nada ahora botón derecho cortar y mantener el lado derecho vale ya se me ha cortado ese trozo no pasa nada porque al principio no haya música no llevará probablemente ni a un segundo por tanto vamos a ver cómo se oye ahora es el arranque el sonido es del arranque del vídeo parece que es el arranque probablemente no se oiga luego cuando oigamos el vídeo ya completo veis cuando se para ahí queda feo pero esto no me insisto a la hora de repetir o mejor dicho no me canso a la hora de repetir que esto luego a la hora de ver el vídeo un segundo vamos a ver ya que estamos cerca el cambio entre una música y otra las que ver oí perfecto veis como ya va cogiendo más tiempo de exposición de nuestro vídeo se oye mejor la música y va mejor todo ahí se apaga un poquito porque hay una transición veis cuando entras en algún sitio hace cosillas raras pero luego no se aprecia en el vídeo se va terminando y el final perfecto y el final perfecto pues ya tengo todo terminado vamos a guardar el proyecto guardamos nuestro proyecto ahí no se nota si se ha guardado o no si tenemos dudas pues pinchamos en archivo y guardar proyecto y si desaparece no desaparece vamos a ver no desaparece porque tengo problemas con el ratón bueno no pasa nada si me voy y me dice que quiero grabarlo quiere decir que no se ha grabado vamos ahora a exportarlo pincho en el botoncito rojo de la herramienta le pongo como nombre virgen de la angustia que está bien se va a guardar en realejo 03 perfecto esto hemos dicho que por ahora no tocamos nada salvo la calidad que le vamos a poner baja para que no ocupe mucho espacio le damos a exportar y esperemos que se exporte paro el vídeo para que no sea muy pesado ya está terminando pues ya ha terminado perfecto vamos a ver si lo tenemos pincho aquí en minimizar me voy en acceso directo documentos rafael1920 open shop realejo 03 y aquí debe venir nuestro virgen de la angustia mp3 que tiene una extensión de 23 megas no está mal vale pues como lo tenemos hecho cerramos cerramos el open shop ahora si no se hubiera guardado el proyecto me diría que lo guardara se ha cerrado quiere decir que está guardado antes de despedirme en este vídeo tutorial vamos a hacer un resumen porque yo creo que ya este vídeo tutorial si nos ayuda a hacer un vídeo bastante decente voy a abrir de nuevo el open shop ha tardado bastante pero he cortado el vídeo ya lo tengo aquí voy a abrir mi proyecto rápido de forma que si le doy a proyectos recientes me sale el primero y voy a explicar un poquito esto de aquí vamos a ver si se ve voy a ampliar esto para que veamos perfectamente las pistas si os dais cuenta que en la pista 4 tengo los títulos título del principio título del final podría haber puesto por ejemplo aquí cualquier texto de alguna de estas fotografías pero como todas son de la basílica de nuestra señora de la angustia pues no he puesto ninguno pero podría haber puesto por ejemplo aquí donde está la cúpula pues aquí podría haber puesto cúpula que aparecería y desaparecería eso lo veremos en posteriores video tutoriales por tanto esta primera línea o esta primera pista siempre la vamos a dejar para los textos esta segunda pista que es la pista 3 para fotos y vídeos y transiciones aquí he puesto transiciones para que tenga transiciones los títulos y el final también tenga sus transiciones y aquí las transiciones siempre recuerdo que al principio la transición no hay que hacerle nada pero si está al final de la fotografía el vídeo la vamos a invertir aquí tenemos también más fotografías fijaros una superpuesta encima de otra y en esta le hemos puesto transición porque aquí el título era transparente entonces al ser transparente el título se veía esta de forma la desaparición de esta fotografía se veía de forma brusca entonces por eso le hemos puesto una transición que la hemos invertido por estar al final y en estas dos pistas hemos combinado dos audios como cortando y quedándonos con el trozo de audio que queríamos y luego atenuando la entrada y atenuando la salida aquí también hemos atenuado la salida y aquí la entrada y lo hemos superpuesto una encima de otra de forma que cuando aquí va bajando el volumen aquí va subiendo y queda un efecto bastante interesante por último hemos atenuado la salida con este esquema ya podemos hacer vídeos muy interesantes con las fotografías que nosotros quedamos aquí hemos utilizado esas fotografías pero podríamos haber utilizado 20, 50, 100 tampoco muchas para que no sea un vídeo muy largo y muy pesado los vídeos deben de durar aproximadamente unos 10 minutos, 12 como mucho con esta explicación yo creo que ya estáis en disposición de hacer vídeos bastante interesantes, decentes sin ningún problema de transición sin ningún problema de sonido y por tanto pues yo creo que tenéis la posibilidad de adentraros en el mundo del vídeo y hacer bastantes vídeos interesantes con vuestra fotografía también con vuestros vídeos porque ya en el tutorial anterior explicamos cómo se cortaba y aquí si tuviéramos algún vídeo lo único que tendríamos que hacer es utilizarlo como si fuera una foto aquí en vez de una foto podríamos haber tenido un vídeo con nuestra transición al principio nuestra transición al final aquí otro, aquí otro e intercalar fotografía y vídeo vídeo, fotografía, fotografía y vídeo y luego al final pues nuestra música siempre he dicho que al final la música con esto creo que se ha quedado un tutorial como para que vosotros podáis practicarlo y hacer cosas bastante decentes con vuestra fotografía me despido, hasta el próximo adiós